Bienvenidos al canal y no olvides suscribirte. Vamos a aprender 30 verbas en español que vamos a usar frecuentemente. Comer 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 Yo como mi lonche. Yo como mi lonche. Yo como mi lonche. Yo como mi lonche. I eat my lunch. Escribir 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 Yo escribo un texto. Yo escribo un texto. Yo escribo un texto. I write a text. Hablar 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 Yo hablo con ella. 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 I talk with her. Caminar Yo camino en la tarde Yo camino en la tarde Yo camino en la tarde I walk in the afternoon Usar Yo uso la computadora I use the computer Yo uso la computadora Conocer 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 Yo conozco la calle Yo conozco la calle Yo conozco la calle Querer 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 Yo quiero comprar una casa Yo quiero comprar una casa Yo quiero comprar una casa Tratar 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 Yo trato de beber más agua Yo trato de beber más agua Yo trato de beber más agua Comprar 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 Yo compro mandado Yo compro mandado Yo compro mandado Ayudar 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 Yo ayudo a mis padres Yo ayudo a mis padres Yo ayudo a mis padres Pensar 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 Yo pienso mucho Yo pienso mucho Yo pienso mucho Yo pienso mucho Ir 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 Ella va a ir a la tienda Ella va a ir a la tienda Ella va a ir a la tienda Hacer 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 Yo hago la tarea Yo hago la tarea Yo hago la tarea Tener 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 Yo tengo un carro nuevo Yo tengo un carro nuevo Sentir 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 Yo siento frío Yo siento frío Yo siento frío